Es una novela. Me estoy cronometrando a ver lo que tardo, ¿eh? Novela, narración extensa. ¿Qué otro tipo de narraciones hay? ¿Cómo? ¿Qué tipo de narraciones hay? Otros tipos de narraciones. Hay otros tipos de narraciones que no son la novela. Los cuentos. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Las leyendas. ¿Qué diferencia hay? Que un cuento es más corto y es para los niños. Y esto es más largo y es para los mayores. Básicamente. Solo que ustedes ya podéis leer novelas. Los cuentos son para niños de 5 años. Ustedes podéis leer novelas ya. Extensa. Compleja en trama y personajes. Por cierto, mañana tengo un examen. ¿Me veis nervioso o algo? No. ¿Ustedes de qué haría ir de antes del examen? ¿Y yo qué estoy haciendo? No lo he explicado. Estoy muy nervioso o algo. ¿Por qué? A ver las notas. Yo hasta que no veo las notas no... Me trae las notas que yo las vea. ¿Qué había dicho yo? Que no estoy nervioso. Que no estoy nervioso. ¿Por qué? Me lo sabía todo el jueves ya. O sea, yo me lo sabía todo el jueves. Ya... Ya estoy aburrido. Básicamente estoy aburrido. Ya lo repaso. Me aburro. Ya me lo sé todo. Ahora te ahorro un montón de nervios y de cosas. A mí no me gusta. Narraciones complejas en trama y personajes. Características. En trama y personajes. ¿Qué es la trama? Lo que pasa. La trama es lo que va pasando. ¿Vale? Entonces las novelas son más complejas que los cuentos. Los cuentos es... Va, se encuentra la caperucita roja. Se abarca la abuela. Se la come. Y luego va el doctor. En la novela pasan un montón de cosas. Características. Marco narrativo. ¿Eso qué es? ¿Dónde y cuándo? El tiempo y el espacio. Eso, eso define una obra. Define una novela. ¿Dónde y cuándo? ¿Cómo empieza Star Wars? No lo habéis visto. Así yo también con la canción. Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Lo primero que te dicen es dónde y cuándo. Pero además está muy bien porque si fue hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, tú no sabes. Tú puedes hacer ahí lo que te dé la gana. No tienes ni que... No tienes reglas. Eso es lo mejor. Yo estoy diciendo que Darth Vader se ha caído la película. Te lo está diciendo. No sé quién es el animal. Es padre. Pero yo no sabía... Yo con cinco años no lo sabía. ¿Qué lo está diciendo Darth Vader? Además, tío... Además, tío... El John Lucas no lo sabía antes. Lo dijo después. No, yo ya lo tenía planeado. Y una leche. Yo ya lo tenía planeado. Carácter de los personajes. ¿Qué es lo que engancha de una película? Que te caiga bien el protagonista. Que tú... ¿Ves? Que tú te... La personalidad que tengas que sea gracioso, que te caiga bien. ¿Cómo, cómo? ¿Cuál? ¿Y te gusta el señor de los anillos? Pero tienes a otros personajes que te gustan. ¿Vale? Frodo es un mindundillo. Pero es el único que lleva el anillo. ¿Cómo te va a gustar? Es el mal. El carácter de los personajes. ¿Qué más? Hay varios... Varias acciones a la vez. De eso, las mejores películas... Son aquellas las que te cuestan... O están pasando dos cosas en paralelo y te lo van contando. Y luego al final se juntan. Pero en principio está uno de los buenos peleándose con uno y el otro de los buenos peleándose con otro. Y cambian de escena y luego pasan cosas y no es siempre lo mismo. Son más aburridos. El orden. El orden puede ser cronológico, pero puede no serlo. ¿Qué mecanismo de introducir un eje no cronológico hay? O esos que no ocurran. Eso se llama un flashback. Flashback. Cuando se ve todo ahí... Que al tío se le nubla la vista y se ve en blanco y negro. Pues eso, un flashback. Y luego vuelve. Se acuerda de algo. No, yo cuando era joven. Sale el tío con pelo. Pero hay una película que vosotros no podéis ver. Que se llama Memento. Pues al revés. Hay una película al revés. Al principio sale lo que pasa al final y luego... Tú la ves. Memento.